buenas noches familia rosario 28 de mayo del año 2021 siendo las 6 y 1 de la tarde jose díaz desde canada mi bendición primero que nada a cada uno de los miembros de esta honorable familia que hoy más que nunca debe sentirse honorable producto de que estoicamente está reaccionando con un nivel con respeto y con el cuidado que ameritó y amerita la situación yo sé que en muchas ocasiones ustedes han visto a o se de canada como un puerto realista en realidad o se de canada es una persona que defiende la verdad en donde esté quien la tenga tiene mi apoyo y si la verdad está en esta ocasión y ha estado por mucho tiempo con el doctor johnny portorreal reyes pues al lado de esa verdad estará jose díaz siempre apegado a lo correcto en el día de hoy usted oía a personas desaprensivas la manera de burlas decir que si el doctor se iba del país pues lo agarrarían allá palabras textuales del señor víctor del rosario cuando decía irónicamente la esa expresión no deja de actuar como una persona que lo único que envuelve es odio dentro del proceso y se refleja a cada momento y decía yo en privado a alguien que para yo querer irme de un lugar por miedo a una situación primero debía haber una orden de prisión emanada en mi contra como dije en el día de hoy hasta este momento 6 y 1 de la tarde no hay ninguna orden de prisión contra el doctor johnny portorreal reyes todos los bochinches en programas de televisión y radio hablando de que el doctor estuvo prófugo y que otras personas ligadas al proceso están prófugas todas quedan hoy delatadas como parte de una trama porque se dijo que no había orden de prisión y nadie hasta este momento se ha atrevido a decir que sí que la hay por lo tanto el doctor johnny portorreal reyes no ha estado prófugo y se presentará ante la justicia en el momento que la justicia así lo requiera con la frente en alto y respetando los debidos procesos de la parte judicial a todos estoy haciendo este audio para que la paz espiritual de todos continúe para que no permitan que los desaprensivos que se filtraron en la familia que a medidas que va pasando el tiempo se da cuenta mucho se da cuenta uno de que muchos no son familia y que si lo han sido han sido con historias que de alguna manera traen dudas en el proceso y que bueno que bueno que esto acontezca para que se disipe la cizaña del trigo para que pueda sacarse y para que ustedes familia rosario se den cuenta cuáles han sido sus enemigos cuáles han sido las personas que han seguido una trayectoria dudosa y que no ha estado pegada a la verdad hoy día viernes 6 y 6 minutos de la tarde el doctor sigue tranquilo en su casa no en su casa como diría cualquiera sino en una casa de seguridad porque así entendemos que él ha debido estar producto de que los enemigos se encarnizan contra él sabiéndose ya que están vencidos y por más que ustedes vean que pase todo esto debe pasar para que ustedes sepan el tipo de personalidad que ha manejado este proceso qué nivel de profesionalismo ha habido en el proceso para ustedes poder concluir llevando consigo una bendición que estuvo guardada por siglos para esta generación hoy ustedes vayan tranquilos al fin de semana como dijimos antes las instituciones no habían emanado órdenes de prisión sin embargo tanto los enemigos del proceso dentro de la familia como los enemigos de afuera parte del estado pregonaron a todos los vientos que había una orden de prisión nosotros sosteníamos que no hasta esta hora no la hay por lo tanto estamos seguros que la verdad será lo que prevalezca en este momento y ustedes en este fin de semana sigan su vida normal normal la bendición de dios siempre se ha de mantener porque él sólo promete lo que va a cumplir ustedes por más enemigos que vean que se levanten contra la familia rosario recuerden que ustedes están fundamentando la victoria de estos momentos en la fe que ustedes han puesto y la fe es la convicción de lo que no se ve y aunque ustedes no hayan visto al ustedes mirar a su abogado en la declaración que hizo el pasado miércoles es claro que pueden estar seguros de que todas las pruebas que el doctor posee sobre este proceso garantizarán el feliz término a favor de la familia rosario por lo tanto hoy me queda solamente decirle decirle descansen estén en paz vayan a su rutina esperen como han esperado basados en la fe en nuestro señor y sabiendo que él pondrá en su corazón la tranquilidad que cada uno de ustedes quiere y merece el doctor johnny portorreal reyes de seguro en algún momento se expresará pero sin la prisa porque ustedes son su prioridad y a través de personas allegadas a él como yo ustedes están recibiendo la verdad del proceso no las mentiras de los diferentes grupos aupados por manos negras que han buscado que la intranquilidad de la familia se levante contra el doctor y han logrado todo lo contrario que la familia esté segura cada vez más segura y estén más dispuestos a seguir los pasos de su abogado recuerden tienen siete abogados muertos y uno vivo uno solo les queda vivo por lo tanto abrácense a su alrededor para que nunca jamás antes de que su bendición llegue a él ni a ninguno de los que han participado en este proceso les pase nada en estos tiempos ustedes deben estar más que seguro luego de haber visto la locución de su abogado en el que incluso mencionó un ex presidente mostrando así que él estaba muy seguro de los enemigos que tiene pero también le dejó claro y establecido a esos enemigos que él tiene en sus haberes de manera muy segura como combatirlos cuando llegue el momento sigan firmes les bendigo en el nombre poderoso de Jesús este día viernes 28 de mayo del año 2021 feliz fin de semana y aquellos que han orado gracias y a quienes permanecen en la fe de Cristo oren más porque este es el momento en el que la oración sacará a la familia a la verdad y a la victoria a paso de vencedores familia rosario sin lágrimas con coraje y sin odio como nuestros enemigos en este proceso bendiciones gracias